¿Qué es la librería? Vale, ahora que ya lo tengo, voy a compilar la librería, voy a eliminar el main.c este que está por aquí un poco molestando, y la librería esta se usa relativamente fácil, ¿vale? Esta tiene una función que se llama ptcopen, a la que le ponemos un nombre y le decimos que queremos que sea de 640 por 360, esto si no me acuerdo mal me devuelve un entero, aunque no estoy seguro, si no devolvía nada ya había que hacer así solo, ptcclose, ¿vale? Y por aquí vamos a poner un, así, que va bien, un bucle infinito, que va bien, siempre está bien, es un bucle infinito, a mí me gustan los bucles infinitos, a vosotros no, de hecho yo creo que a partir de hoy voy a usar solo bucles infinitos, porque voy a renegar de los bucles finitos, ¿para qué queremos bucles finitos? Los bucles infinitos son mejores, me deje que no os gustan, ¿bien? Bien, nos da otro errorcito, Por ejemplo, que como esto es una librería de C, le estamos pasando un char asterisco, ¿esto de aquí qué tipo tiene concreto? No, no tiene el tipo char asterisco, es un const char y aquello es char asterisco, es decir, la librería recibe un char asterisco, pero como esto por defecto es const, ISO no permite que mandemos un char porque le estaríamos quitando el const, teóricamente el otro al recibirlo como char podría modificarlo, pero eso es una constante y no debe poder, por eso ISO lo prohíbe y por eso sale este warning, que solo es un warning, no pasa nada, ¿vale? Vale, ahora solo nos queda que esto compile y funcione, pero claro, es que ahora yo ya no he compilado toda la librería, claro, si yo intento hacer un menos o, ¿vale? Me va a dar este error, ptc open sin definir, y me da ese error, ¿por qué? ¿Quién da el error? El linker, ¿vale? ¿Qué es esto? Esto, punto text, es en ensamblador, si os habéis fijado cuando he sacado el main.s, hay un sitio que pone punto text, y eso es donde empieza el código en ensamblador, más 0x16 es donde se produce la llamada, me dice, ahí hay una llamada, una cosa que no sé lo que es, el compilador no se ha quejado, y el compilador no se ha quejado porque el include de tinyptc, le dice que la función ptc open existe, que tiene esos parámetros, con lo cual él produce la llamada, de hecho es más, si hacemos esto, y sacamos el menos s, como decíamos antes, veremos que el compilador debe haber producido, no, si no compila, claro, vale, ahí veis el call aptc open, él ha producido esto, ¿por qué? porque yo para llamar a la función, solo necesito saber la etiqueta a la que tengo que saltar, que es esta de aquí, y necesito saber qué parámetros tiene, ahí veis el 360, veis el 640, ¿qué estoy haciendo? los estoy metiendo en la pila, o los estoy metiendo en registros, o donde deba para llamar a la función, que es lo que hemos hecho siempre, entonces aquí prepara la llamada, y aquí hace el call, y no necesita saber nada más, no necesita saber cuál es la implementación de la función, porque la llamada va a ser así igualmente, por eso el compilador puede compilar, aunque no tengamos la definición de la función, es decir, no tenemos el código de la función, pero la compilamos, entonces compila, produce esto, y luego llega el linker, se encuentra esto, y tiene que sustituir esto de aquí por una dirección real, donde está el código, y entonces el linker dice, vale, aquí dice call ptc open, pero yo no encuentro el código de ptc open, el código binario, no está, ¿por qué? porque no he compilado la librería ptc, y esto también os pasa, cuando enlazáis librerías dinámicas, estáticas, lo que sea, si yo compilo con las cabeceras, en las cabeceras, es donde están las declaraciones de las funciones, que permiten al compilador hacer esto, porque sabe, que una función se llama de una manera, y que tiene unos tipos, y entonces el compilador hace esto, pero el compilador no tiene el código de la función a la que estáis llamando, es el linker el que cogerá este ensamblador, producirá el código máquina, cogerá el código de la otra función y lo juntará, si al juntar, vosotros estáis llamando a una función que en la cabecera estaba, pero en el código binario no, el linker se queja, dice, no está en el código binario, ¿eso por qué pasa? o bien porque estáis enlazando con una librería que no es, o bien porque no estáis enlazando con la librería que hace falta, o bien porque como en este caso no he incluido el código de la ptc, solo he compilado mi main, no he compilado lo otro, lo había quitado los .o, no lo estoy enlazando ni nada, o bien porque no habéis enlazado con lo que queríais, no se enlaza, ¿vale? Entonces, también pasa a veces que si enlazáis con una versión anterior de una librería, claro, si tenéis las cabeceras de la versión moderna, que dicen que existe la función func1, y resulta que en la versión antigua func1 no estaba, pues vais a enlazar con un binario que es distinto de las declaraciones que habéis puesto en las cabeceras, eso tenéis que tener cuidado, y eso a algunos os pasa que habéis instalado Ehrlich en el sistema, por lo tanto en la instalación se meten los includes y los binarios, y luego os habéis bajado Ehrlich de la web, y habéis metido las cabeceras en vuestro proyecto, estáis haciendo include de las cabeceras que habéis bajado de la web, pero estáis linkando con el binario que se ha instalado en el sistema, la probabilidad de que esa cabecera y ese binario no coincidan en algún punto es alta, esto es algo que no se debe hacer, si os bajáis algo tenéis que usar ese algo entero, si instaláis algo tenéis que usar ese algo instalado entero, no mezclar ambas cosas si no queréis que se produzcan desastres, dime, La versión que recomiendo es la que venga en Manjaro, ¿por qué? porque estáis utilizando una distribución Arch, y por tanto estáis utilizando una distribución de desarrolladores, lo que viene en Pac-Man es lo técnicamente estable en Manjaro, aunque en Manjaro estable es, digamos, mucho más inestable que en otras distribuciones, es decir, está mucho más actualizado, porque inestable no significa que no funcione, significa versiones más actuales menos testeadas, ¿vale? es lo que significa inestable. Entonces, usáis Manjaro, estaréis en versiones en Pac-Man muy actuales, y las más actuales del todo, las tenéis todas en AUR, es decir, podéis usar Pac-AUR, si alguno tiene ya AUR lo puede usar, cualquier cosa que os instale de los repositorios de AUR, que muchos de ellos os bajan directamente del Git, os bajan el Git, os lo compilan, os lo ponen, lo dejan en el sistema, perfecto para usar, luego no lo quieres, le dices desinstalalo y él lo quita, es una distribución para desarrolladores, por eso la usamos, porque con eso rara vez necesitáis ir vosotros a mano a bajaros nada, muy rara vez, tiene que ser algo muy extraño que no esté en el AUR, porque en el AUR está prácticamente todo lo que está en desarrollo, son repositorios de Git la mayoría, están en desarrollo, así es que en general instalaros del sistema, porque lo tenéis casi todo o todo lo que necesitáis, segunda parte, cuando vayáis a usar librerías, hay una cosa que sí que podéis hacer para no usarla del sistema, y es lo que yo estoy haciendo aquí con TinyPTC, librerías pequeñas que tengan pocos archivos y que podáis incluir en vuestro proyecto, como esta, ¿esto qué ventaja tiene? ventaja, tengo el código entero aquí, si me compila, me compilará y funcionará siempre, segundo, si hay algo de la librería, que por lo que sea no me guste, puedo tocarlo, y diréis, va, si voy a estar tocando librerías, creedme, muchas veces, eso hace falta, muchas, por ejemplo, no hace falta que sea tocar el código, yo ahora hago la versión de Manjaro, y mañana quiero hacer la de Windows, pero no tengo el código, y ahora resulta que los binarios de Manjaro y de Windows no coinciden, si yo no tengo el código no puedo recompilar, si no puedo recompilar, tengo que hacer cosas malabares, malabares, para que compilen un sistema y en otro, porque a lo mejor los binarios que me han distribuido, los desarrolladores, son diferentes, esto pasa, ¿vale? Así que, consejo, uno, minimizad al máximo, el número de dependencias que tenga vuestro proyecto, librerías que incluyáis, en la medida de lo posible, haceros las cosas por vosotros mismos, porque muchas veces, para hacer algo sencillito, vais a tardar menos en haceroslo vosotros, que en aprender a usar una librería, el truco de si debo usar una librería o no es, ¿qué porcentaje de lo que incluye a la librería estoy usando? Si ahora voy a hacer un motor OpenGL y uso un mogollón de cosas de OpenGL, es lógico que use OpenGL, pero sería absurdo usar OpenGL si solamente fuera a llamar a una función y la puedo implementar yo, ¿qué hago? ¿me leo el libro de OpenGL para llamar a una función? No es lógico, ¿vale? Esto lo hacemos muy a menudo, es muy corriente, ¿qué librería hace no sé qué? ¿me la bajo entera? ¡Uah! Una librería que multiplica matrices, ¡qué guay! Me bajo una librería entera de matrices, la compilo, enlazo, binario, me cuesta mogollón, aprendo cómo va la librería, y luego lo único que estoy llamando es una función de multiplicar matrices, ¿qué os hubiera costado escribir el código que multiplica dos matrices? ¿no? Vectores, ¿no? Quiero sumar dos vectores, sumar tres vectores, lo puedo hacer a mano, no necesito una librería matemática entera para eso, ahora si me voy a bajar y voy a hacer 27 cosas de la librería matemática, a lo mejor me interesa, consejo, dependencias al mínimo, las dependencias base del sistema, y las externas que vayáis a usar, a ser posible así, ficheros de una sola cabecera, ficheros con poquitas cosas, que las incluís en vuestro código, que se compilan con vuestro código, seguid eso, tendréis pocos problemas, ya os garantizo, no seguís eso, esto da problemas, y si no os lo da hoy, os lo dará mañana, es decir, estoy aquí trabajando, y dentro de tres meses, voy a compilar para Windows y para Mac, y abandono, ya os lo digo, eso ya les ha pasado a vuestros compañeros, lo de abandonar, ¿vale? Bueno, tengo esto, y ahora quiero que compile, pero ahora viene la gracia, yo no voy a estar compilando a mano todo el rato, ¿no? Tengo una carpeta TinyPTC, que antes la he compilado, puedo volver a compilarla a mano, y puedo darle los .o a g++, y compilaré, y veré si esto funciona, ¿no? Pero yo no voy a estar compilando a mano todo el rato, así que me hago un makefile, que es lo apropiado, ¿vale? El primer paso, me creo en mi carpeta fuera de fuentes, aquí, me creo un makefile, y mi makefile, primero voy a crearme unas variables, que es lo normal, por ejemplo, a esto lo voy a llamar game, porque todos sabemos que las cosas se llaman game primero, ¿no? ¿Verdad? Algunos no recuerdan este chiste. Bueno, lo primero que voy a hacer es simplificar mi makefile, simplificar mi makefile es compilar a mano, compilar a mano, ¿qué es? app depende de srcmain.cpp ¿Todos entendéis esa línea? Ahí he puesto que game, que es lo que tengo arriba, depende de el fichero srcmain.cpp, cada vez que cambie main.cpp, sé que esto tengo que volver a construirlo, porque depende de eso, ¿sí? Y cómo lo construyo es lo que viene abajo, los comandos. Comando para construir esto, lo que he puesto hasta ahora, g++, srcmain.cpp, menos o, y ahora sí, voy a poner, obj main.o, este, menos c, ¿vale? main.o. Ahora vendría el que yo le ponga lo que he puesto antes, mis w all, mi menospedantic, porque esas cosas me gusta ponerlas para que me diga todo lo que me tiene que decir el compilador, porque esas cosas luego hay que corregirlas. Bueno, esto, como sé que lo voy a poner muy a menudo, me lo llevo, y hago un, que se le suele llamar así, flags, del compilador de C++, y entonces ahora hago, ¿vale? Ahora cada vez que quiera añadir un flag, de compilación, pongo arriba. ¿Vale? No he hecho nada muy especial. Hasta aquí lo entendemos todo, ¿no? Bien, el compilador, a veces me gusta compilar con distintos compiladores, y es algo que os recomiendo que hagáis mucho este año, y iréis viendo por qué. Hay dos compiladores que tenéis en Linux, y que vais a usar mucho, así es que como hay que cambiar de compilador, a esto se le suele poner, cc, que es el compilador de C++, y ahora veréis que cambiar de compilador es más fácil de lo que parece. Tengo puesto como una variable, ya cuando quiera compilar con el otro, pongo el otro, el otro es celang. ¿Vale? Esto, ya tengo el makefile, voy a hacer un rm de main asterisco, que tengo por aquí fuera. ¿Qué va a pasar ahora cuando ponga make? Primero, que me falta un separador. ¿Por qué? Falta un separador en la línea 6. ¿Por qué? Porque es un tabulador. Make necesita que aquí abajo las cosas estén tabuladas, con un tabulador. Pero si yo selecciono aquí, no sé si lo llegáis a ver, creo que vosotros no lo veis, estos son tres espacios, porque tengo configurado sublime para usar espacios en vez de tabs. ¿A quién se le ocurre? ¿Vale? Bueno. Ay, esto no es lo que yo quería. Aquí puedo decir que quiero intentar con espacios o que quiero intentar con tabs. Ahora le digo que convierta a tabuladores, y esto de aquí ya me lo ha convertido a un tabulador. ¿Por qué en makefile esto tienen que ser tabuladores? Si no lo son, me sale ese mensaje de falta el comando separador. Es eso. ¿Vale? Ahora ya sabéis lo que pasa cuando no lo tenéis. Y ahora me sale la línea que veis arriba, g++, compilo, menos c, para generar el punto o, menos w, y ¿qué pasa? ¿No existe fichero? No. No tengo una carpeta obj. Correcto. No tengo una carpeta obj aquí. Quiero que esa carpeta se cree. ¿Cómo puedo crear una carpeta? Con mkdir, ¿no? Voy a hacerme un alias, porque me gusta a mí esto. Y voy a hacer que este mkdir sea mkdir menos p. ¿Qué hace el menos p? Si yo a mkdir le creo, le digo que creo una carpeta, por ejemplo, obj barra pepe, barra juan, barra miguel, que son tres cosas. Claro, para poder crearlo con mkdir normal, tendría que crear obj, luego mkdir barra pepe, luego barra juan, luego barra miguel. Si le hago toda la línea con menos p, me las crea todas. De un solo golpe. ¿Vale? Así que puedo crear subcarpetas de carpetas y las carpetas padre de una sola vez. Con mkdir menos p. ¿Vale? Por eso ese alias. Y ahora, para crear una carpeta, lo que quiero es que la carpeta se cree solo cuando no existe. Entonces, yo lo que haría es esto. La carpeta obj no depende de nada, solo de sí misma. Solamente es cuando no exista, se tiene que crear. Si ya existe, no se crea. Y el crearse es mkdir obj. ¿Sí? Pero ahora, algo tiene que necesitar la carpeta obj para que esta línea se dispare. Porque obj se creará si alguien lo necesita. Si no, no. ¿Vale? obj no depende de nada, pero algo necesitará obj para que se dispare eso. No sé si lo entendéis. ¿Sí? Aquí, digo que mi aplicación depende de la carpeta obj y de source main. Entonces, tienes que crear obj. ¿Cómo se crea obj? Se crea sin depender de nada con este comando. ¿Sí? Si no lo habéis entendido, lo repasamos ahora. Vamos a darle. ¿Sí? Y ahora se queja también. ¿Se pone así lo del depender? Ah, no. ¿El main o no está vendiendo en la carpeta obj? ¿El main o no está en la carpeta obj? ¿El main o no está en la carpeta obj? ¿Por qué? No sé. Yo ahí veo obj, ¿no? ¿No? ¿Sabéis cuál es el fallo en esa línea de arriba? Porque aquí pone obj main.o. Exacto. Ese es el fallo. Que yo para decirle que el fichero de salida tiene un nombre distinto del estándar, tengo que ponerle menos o. Menos o es decirle el fichero de salida tiene este nombre. Y no se lo he puesto. Yo he puesto esto pensando que menos c me permite poner este comando. Pero no. Él en realidad está interpretando que tiene que compilar este y también este. Cuando eso es un nombre de fichero de salida. Si quiero que eso sea el nombre de fichero de salida es esto. Compilas main cpp menos c es solo compilas y menos o es el nombre de salida es este de aquí. ¿Vale? Ahora, teóricamente, ya compila. y ya tengo en mi carpeta o.bj el main.o. Hasta aquí bien. Tenemos un main file sencillo que nos compila el primer ficherito. Pero claro, esto no nos está generando la aplicación que nosotros queremos. No está generando game, de hecho. De hecho, hemos hecho una línea aquí que compila pero tenemos que compilar muchas cosas. Y de hecho, nos gustaría poder compilar todo lo que haya por debajo de la carpeta src y nos gustaría también como hace cpctelera generar en la carpeta o.bj la misma estructura de directorios que está la carpeta src. ¿Verdad? Bien, pues para eso vamos a tener que hacer un poco de magia. Un poco de magia es que makefile está integrado con shell scripting. Podemos hacer cosas que se hacen en el shell. Lo primero es si yo aquí quisiera listar en la carpeta src todos los subdirectorios que tiene, ¿cómo lo haría? Porque si yo puedo listar todos los subdirectorios yo luego puedo hacer lo mismo que he hecho con o.bj para que se cree pero con todos los subdirectorios y se crearían. ¿Sí? Voy a enseñaros una cosa. Algunos habéis intentado usar esto. ¿Sí? Lo habéis intentado usar fine pero lo habéis usado mal en general. ¿Qué es lo que hace fine? Fine menos h claro, si miramos a ver lo que hace estaría bien pero además de poner menos h luego hay que leerlo. También, también. Bueno, yo voy a poner fine src y fijaos lo que pasa. Fine lo que hace es todo lo que haya por debajo de una carpeta todos los ficheros los lista. ¿Vale? Pero yo no quiero los ficheros quiero los directorios. ¿Borro? No. Resulta que fine es muy majo porque tiene unos switches muy divertidos como por ejemplo este. que creo que ya sabéis lo que hace. Por ejemplo. ¿No? Si hago esto ya tengo la lista de directorios que hay sobre src. Si yo ahora quisiera replicar esa lista de directorios en obj lo único que tengo que hacer es sustituir src por obj y ya está. Así que este comandito me lo llevo a mi makefile. ¿Vale? Y entonces digo subdirs y entonces hago así y esto le añado un shell. Quiero comprobar que eso que acabo de hacer funciona bien antes de hacer más nada. Recordad lo que hemos hecho siempre construimos un paso a paso. Así que voy a comprobar que eso funciona bien. ¿Qué hago? ¿Qué puedo hacer para asegurarme de que subdirs que ojo es una macro aquí no existen variables se llaman macros subdir que es una macro se va a instanciar en este caso se llenará con los subdirectorios de src. ¿Qué puedo hacer para asegurarme? Me hago un objetivo que eso lo muestre. Me hago un objetivo que eso lo muestre. Eso, ¿vale? Dime un nombre de objetivo. Dir. ¿Sí? Ya está. ¿Qué más hago? Un objetivo que muestre. ¿Cómo muestro? Dólar y la variable. ¿Dólar y la variable? No. Hay una cosa aquí que es mágico que es dólar info. ¿Vale? Y este objetivo dir ojo con los objetivos siempre lo que se pone aquí a la izquierda esto es una regla es esto de aquí depende de esto de aquí o lo que es lo mismo app se va a generar a partir de esto. ¿Vale? Siempre significa eso. Esto se va a generar a partir de esto. La carpeta obj se genera a partir de nada. Solo hago mecadir. Por tanto, se genera a partir de nada. Si esto se va a generar a partir de esto él asume que se va a generar literalmente o por tanto tiene que producir como salida algo que se llame así. Pero en este caso no. En este caso dir solo es un nombre que estoy poniendo a esto pero no voy a generar un fichero llamado dir. Para decirle a make que este objetivo de aquí no es un fichero de salida que es lo que él interpreta por defecto que va a generar un fichero tengo que decirle que eso de ahí es un objetivo phony. ¿Vale? Dime. Si no pongo phony vale, aquí no va a pasar nada porque este objetivo de aquí yo solo lo voy a utilizar poniendo make dir. ¿Vale? Pero si yo no pongo phony y creo algún objetivo de esto que luego use en mis reglas este nunca para de lanzarse porque aquí siempre esto es un esquema de dependencias es esto esto se va a lanzar estos comandos si esto de aquí está desactualizado. Es decir cuando yo tenga que volver a generar esto porque algo está desactualizado lanzo todos los comandos y cuando no, no. Esa es la idea de make de si algo ya está actualizado no lo vuelvo a crear pero si yo no le pongo el punto phony aquí como aquí nunca se crea fichero siempre está desactualizado siempre se lanza. ¿Vale? Esa es la idea del punto phony que sepa que eso no es una cosa que tiene que lanzar siempre. Bueno ahora que lo he puesto make dir y como veis me dice que no se hace nada para dir porque le he dicho que es un punto phony ahí vemos la salida el find ha dado su salida bien lo tengo como veis en la variable subdir ya tengo los subdir bien me queda aún si yo quisiera hacer que la carpeta src pues poder cambiarla de nombre pues hago así esto siempre va bien el ir creando variables porque luego uno les cambia las estructuras a las cosas ¿Vale? Y ahora que eso está así pues mira fíjate aquí ya puedo poner falta la barra ya estáis sudando por la barra ¿No? No falta la barra ¿No? Se la he puesto a las de abajo que me es más cómodo hacer esto que no ponerlo pegado queda más normal aunque daría igual si le hubiera puesto la barra y añado un segunda tampoco se queja ¿Vale? Lo mismo si ahora hago con obj ¿Vale? Porque me interesa tener un obj que es donde voy a guardar las cosas y ahora ya puedo ir haciendo esto un poco más genérico poco a poco ¿Vale? Lo voy a quitar para que se vea mejor Esto se va apareciendo a lo que ya habéis visto en otros momentos ¿No? Bien Ya tengo los subdirectorios ahora ¿Cómo hago que se generen las carpetas objetivo? Porque de esos subdirectorios necesito no como se generan porque son src Yo quiero crear las carpetas en obj ¿Cómo puedo crear lo mismo que me ha salido de ahí pero en vez de con src con obj? Sustituyendo src por obj ¿Cómo lo hago? Como el comando subst me podría valer Tengo por ejemplo este que me gusta a mí que es pad subst ¿Vale? De modo que yo le digo src o src no src barra me lo sustituyes por obj lo que sea y eso en subdirectorio todo lo que hay aquí le vas a aplicar un todo lo que hay ahí que empiece por src y lo que sea lo cambias por obj y lo que sea ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Sí? ¿O no? Me ponéis cara de ¿Lo habéis entendido? O hay dudas si hay dudas decirlo Dime Yo me he perdido en menos type D ¿Y por qué no preguntas nada desde entonces si te has perdido en menos type D? Es lo que estaba diciendo os pregunto y no me decís nada ¿Te has perdido en menos type D? Pregunta ¿Qué no entiendes? Pues que no entiendo que consigues con el con el que consigo con el find ahí Claro el find lo que hace es find me coge todo lo que hay por debajo de lo que le pongo aquí de la carpeta src y de eso yo le he dicho no solo lo que son directorios con lo cual me saca lo que hemos visto antes src y src tinyptc los dos subdirectorios que hay por debajo esas dos cosas src y src tinyptc los dos directorios que hay ahora mismo en la carpeta src ¿Por qué? Porque yo quiero que todos los directorios que hay en src replicarlos en ovj esa es la idea entonces primero miro todos los que hay por eso he hecho lo de shell y ahora lo que estoy haciendo con esto de aquí es esta línea de aquí me coge en subdirs todos los directorios de src y esta de aquí lo que va a hacer es cambiarle src por ovj para poder crearlos los mismos en ovj ¿Vale? Vale, vamos a comprobar que ovj subdirs funciona ¿Sí? Tengo mi objetivo make dir con el que ahora voy a postrar las dos cosas a ver que pasa ¿Bien? Funciona ¿no? Vale, ahora quiero que se creen esas carpetas ¿Cómo lo hago? ¿Cómo lo hago ahora? Quiero que se creen esas carpetas cuando yo vaya a generar mi aplicación ¿Cómo lo hago? sustituyo ovj por ovj subdirs ¿Dónde? En la última línea del mkdir ¿En el mkdir? ¿Aquí? Pero a ver ¿Cuál sustituyo de los dos? Los dos ¿Este no? ¿Ese no? Este ¿Por esto? ¿Y ya? Vale El otro también ¿Por qué? Porque si no puede que exista la carpeta que hay dentro de ovj y no se genera ¿Por qué? Aquí estamos diciendo que el hecho de que se genere todo esto depende de que no esté generado ovj Si ovj está generado esto no se lanza ¿Vale? Entonces aquí tengo que poner lo que se va a generar ahí y lo que se va a generar es todo el ovj subdirs no solo ovj Esto todos estos se van a generar por tanto todos no hay por qué poner un solo objetivo pueden haber varios aquí hay varios objetivos que se van a generar con los comandos que yo ponga aquí y necesito que estén todos porque si varía alguno de ellos o falta alguno de ellos esto así lo sabe si yo hubiera puesto solo ovj esto solo se lanza cuando ovj no esté creado para crear ovj pero ahora se lanzará para crear ovj y para crear ovj tiny ptc que son las dos cosas que hay ahí ¿Si? Pero no se va a lanzar siempre ¿Por qué? Voy a hacer la prueba para que lo veáis Primero me voy a cargar la carpeta ovj ¿Si? Pongo make y veis el mkdir ¿No? El mkdir nos ha creado ovj y ovj tiny ptc ¿Si? Técnicamente todo bien en la carpeta ovj hay un tiny ptc hay un main puto ahora yo soy muy guay y digo r medir ovj tiny ptc y me lo cargo y ahora pongo make ¿Qué ha pasado? Como ovj existe no ha hecho el make ¿Pero por qué si yo le había puesto que las dos cosas se tenían que crear? Si yo aquí he puesto que tienen que crearse ovj y ovj tiny ptc Porque la segunda solo se creará si la primera no existe Porque la segunda solo se creará si la primera no existe es incompleto Dime Correcto Yo estoy cuando pongo make estoy poniendo el objetivo principal el objetivo principal es el primero que es game y depende solo de ovj no depende de todas de todas las carpetas de modo que cuando yo he quitado una subcarpeta de ovj como él no depende de esa no se genera solo ovj tengo que poner aquí que dependa de que se generen todas las carpetas de ovj aquí y ahora si y ahora si estoy diciendo game lo primero para generar game es generar todas las carpetas de ovj y luego ya dependes de también estas otras cosas dime ¿como se ponen comentarios con así ¿comentarios? ¿vale? harán falta ¿no? vale bueno ahora técnicamente si yo pongo make sale el mkdir como veis arriba pero este mkdir es feo lo vamos a dejar ¿vale? pero yo os pongo como ejercicio para cuando lo queráis ver que este mkdir solo debería de crear aquello que tenga que crear no que cada vez que falte uno los cree todos que es lo que está haciendo ahora ¿vale? ¿alguien sabe como haríamos eso? si no lo sabéis lo investigáis y me lo decís el próximo día remude y después otra vez ah claro que borrarlo todo y lo crea por si no teníamos bastante con una operación que lo hace todo mejor dos vale me parece muy bien